Sean bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Jesus Geeksto, el día de hoy como estás viendo en el título vamos a comentar estas imágenes vaya de los entre comillas spoilers pero pues ya salió el capítulo completo, no sé si está en inglés la verdad pero ya saben que yo espero la versión en español, perdón en español por parte de los chicos de Ragnarok Scandalation hoy vamos a comentar unas imágenes muy interesantes, teorizar un poquito, hablar acerca de ello y ver que podría ser todo esto la imagen a recalcar, o sea el capítulo en sí está bueno, está bueno el capítulo por las puras viñetas puedo hablar nada más pero aparece este personaje que estás viendo en pantalla que no sabemos quién chingados es, bueno lo que estás viendo en la miniatura prácticamente entonces voy a dejar de decir tanta cosa y pasemos a lo que venimos ok, desde la mañana he tenido noticias de esto, sé que iba a aparecer este personaje pero no sé quién es realmente, tengo varias posibilidades, muchas, muchas, muchas y es de lo que quiero hablar el día de hoy así que siéntate y vamos a comentarlo un poquito lo poco que sé de este personaje es que es alguien interesado en la herbolaria es decir, conoce mucho de plantas, conoce mucho de esas cosillas entonces también se le considera un farmacéutico por lo poco que traduje se puede observar que esta personita a la que está interrogando le dice que él ya ha participado en varios experimentos ahí hay algo turbio pero también observamos que le sangra la boca entonces vamos a comenzar primero el primero y el más obvio sería que, bueno lo que se planteó desde el principio es que sería el hijo de King Gideon es cierto, se parece a King, se parece a King pero su pelo, su cabello es color negro y ni Diane ni King tienen ese tipo de color de cabello entonces lo veo muy difícil que sea su hijo realmente y creo que sería una de las opciones que voy a comentar ahora pero la otra opción sería que sea hijo de Celdris Celdris con Gelda y aquí entra la viñeta esta donde le está sangrando la boca porque ni siquiera le pegaron ni nada simplemente al parecer la acción fue que le empezó, lo comenzó a sangrar o bien le succionó sangre al tipo que tenía ahí amarrado pero sí, el otro sería que sea el hijo de Celdris y Gelda por la mirada que tiene de Gelda esa mirada es de Gelda ustedes no me van a dejar engañar corríjanme, corríjanme si me equivoco y pues tiene el cabello de Celdris o sea color negro entonces eso concordaría más otra opción que estoy platicando también fue que este señorito me recuerda mucho a Merlin no sé, cuando Merlin está chiquita me recuerda muchísimo a Merlin entonces la otra opción que yo estaba maquilando en mi mente no, no, tranquilos no voy a decir que es hijo de Merlin bueno, entre comillas la otra opción que estaba maquilando en mi mente era que podía ser bien una marioneta al igual que Gother ¿por qué? porque ahorita no sabemos dónde se encuentra Merlin no sabemos si sigue sirviendo a Arthur Arthur tiene un poder increíble ahora entonces puede someterla fácilmente entonces, no sé para mí que Merlin está prisionera en esta teoría es una teoría es teoría 100% este es de puro pues hablar y hablar y hablar y nada con fundamentos como tal son teorías Merlin puede estar, no sé presa en este caso como lo estaba el mago Gother y creó a esta personita para pues seguir experimentando pero aquí, aquí entran dudas de por ejemplo por qué le sale sangre o no sé si le sale sangre porque estará enfermo y estará buscando alguna cura qué sé yo entonces, esa sería otra después también entraron en incógnitas con la monjita que aparece acá que muchas gracias a Conel Legends por el recolor esta monjita que estás viendo en pantalla que si era Dolores bueno, se llama Dolores para los que no saben se llama Dolores Dolores era una gigante amiga de Diane creo que si lo recuerdan que quería embarazarse para que no siguiese la guerra charala charala o sea, se supone que murió en batalla yo quiero creer que es la misma Dolores este, pues bajó de peso demás, ¿no? o si no simplemente puede ser alguien que lleva su nombre no sé Diane y King la encontraron puede ser su hija adoptiva puede ser su hija de verdad no lo sé hay demasiadas cosas pero yo no creo que sea hija de King Gideon o sea, yo lo veo muy pero muy complicado que sea hija de King Gideon yo no quiero eso no quiero eso, gente en cambio si quiero que este güey este señor este vampirito que yo quiero suponer que es un vampirito pues sí sea hijo de Celdris de Celdris y Gelda ahora la cuestión es ¿por qué carajos está en el bosque del Reyada? bueno, no sé si está en el bosque o en el reino creo que en el bosque del Reyada porque eso estaba antes de Leones entonces no sé por qué carajos está ahí investigación qué sé yo es alguien que le gusta mucho experimentar y esas cosas pues creo que eso es todo lo que quería comentar espero y estos videitos de spoilers entre comillas pero nada más comento paneles porque no voy a comentar todos los spoilers como tal espero y estos videitos de spoilers entre comillas les gusten les gusten porque me gusta comentar todas estas cosas me gusta platicarlas y me gusta pues dar mis teorías otra cosilla interesante que me parece muy 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 bueno recalcar es que tiene una mirada muy penetrante muy pero muy penetrante como cierta vampireza es que estoy muy emocionado porque realmente quiero que sea el hijo de Selvry Sigelda o bien al final va a ser un personaje X un personaje X y otra cosa ya me acordé ya me acordé que por qué puede ser este también un candidato a caballero del apocalipsis es por la simple vestimenta que lleva tipo gángster tipo capucha tipo abrigo y recordemos que hay alguien que aparece en el panel que nos dieron a interpretación de los caballeros del apocalipsis aparece alguien parecido a Seldris parecido a Seldris con una lanza y en el último panel del manga de este manga aparece vaya el nuevo personaje que no recuerdo su nombre algo así y no sé qué le hizo a Percival pero se lo chingó y eso entonces yo siento que él podría ser también él o sea pero no sé si fuerzosamente vaya a meter como reserva a Lancelot o no sé me da miedo también que sea él porque significa que el hijo hija de Kigidian va a quedar de lado o sea va a quedar muchísimo de lado entonces este ah y hay otra cosita dios parece que estoy alargando el video pero no es así es que estoy viendo los paneles gente los estoy viendo directo y me vienen más cosas a la mente hay una hay un panel donde se relame la sangre que le sale de la boca como cierta vampireza si lo sé menciono mucho a Gelda menciono mucho a Gelda pero es que me gusta mucho la idea de que sea hijo de Gelda no sé ustedes pero a mí me llama muchísimo la atención creo que aquí vamos a dejarlo porque si no voy a extenderlo demasiado esta cosa entonces aquí abajo quiero leer tus teorías quién piensas que es este chico y también coméntame sobre la monjita yo como ya lo dije no quiero que sea la hija de King y Diane bueno no creo que sea pero pues no se parecen en nada aparte ya creo que es rubia entonces no quedaría no quedaría entonces tú quiero leer tus teorías quiero ver qué piensas quiero leer acerca de todo lo que tú piensas sobre esto quién piensas que son estos nuevos personajes crees que serán buenos crees que serán malos qué papel crees que tendrán y pues sí el día de mañana se viene la reseña normalita ya con recolors y cosillas así y más tarde probablemente haga directo así que estén atentos al canal voy a avisar y voy a compartir por redes sociales por cualquier cosa espero el video te haya gustado si es así por favor dale like suscríbete y compártelo con tus amigos que me estarías ayudando muchísimo es un video mega improvisado que me salió ahorita porque quería comentarlos desde la mañana pero estoy atareado de tareas así que es más fácil hacerlo así y eso aquí abajo te dejo todas mis redes sociales para que vayas y me sigas para que vayas y les like y todo lo que se hace con respecto a las redes sociales sin nada más que decir yo soy Jesus Geekso y como siempre digo en cada video nos estamos viendo hasta la próxima bye bye y cuídense mucho y Gracias por ver el video.